Amigos de Mosaico Internacional, un saludo muy especial, gracias a nuestra audiencia que desde ya se conecta con nosotros a través del canal Viva la Vida. Esta iniciativa de American News nos permite conectar a Latinoamérica y el mundo con Cartagena de Indias, Colombia. Hoy con el sol radiante y la alegría de un programa maravilloso que está para alquilar balcón, mi querido Harold, un saludo para ti. Gracias, Caro. También igualmente para toda la audiencia que se conecta con nosotros en Cartagena, en Colombia, en Estados Unidos y en todo el mundo. La verdad que estamos aquí bajo el sol cartagenero, un sol, pero de estos exquisitos que uno dice acá en la ciudad, pero que disfruta muchísimo. Y la verdad que este es el tercer mosaico y estamos muy felices de estar nuevamente con ustedes. Tres mosaicos hemos tenido la oportunidad de realizar para todos ustedes porque no solo lo merecen, sino también que les encanta. Hemos recibido fantásticos comentarios de toda nuestra audiencia alrededor del mundo y eso significa que el esfuerzo tiene que ser mayor. Ya se sumaron nuestros hermanos de República Dominicana, próximamente tendremos Puerto Rico, México. Y por qué no, usted que nos ve desde su país y también quiera ser parte de este mosaico internacional, solamente déjenos un mensaje porque esta hermandad crea puentes y nos permite no solamente mostrar lo mejor de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestra gastronomía, sino historias fantásticas y personajes maravillosos que se convertirán hoy en parte de su familia. De Latinoamérica, de Cartagena, de Colombia, para todos ustedes. Es muy feliz de que estos hermanos de República Dominicana, de Puerto Rico y de los diferentes países de Latinoamérica se estén sumando a este mosaico internacional que va para arriba con todo el cariño. El mosaico internacional se ha convertido en una fiesta, una fiesta tradicional como el Carnaval de Barranquilla, como el Festival o el Carnaval de Negros y Blancos en Pasto, como la Feria de las Flores en Medellín, que son fiestas que son reconocidas por la UNESCO como patrimonio inmaterial de la nación. Significa, mi estimado Harold y mis queridos televidentes, que es una fiesta que está incluida dentro de la lista representativa de salvaguarda. Es una manifestación cultural que hay que cuidar, que hay que preservar y que, por supuesto, se tienen que construir unas memorias alrededor de cada festividad. Ese año, el Carnaval de Barranquilla, pues, debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19, le tocó apostarle a la virtualidad, así como nosotros. Seguro, seguro que sí. Y es un evento que es de nosotros, como tú lo has dicho, el Carnaval de Barranquilla y que es representativo no solamente en Colombia, sino a nivel de Latinoamérica. Estamos muy orgullosos de compartir esto con ustedes. Señoras y señores, para comenzar este mosaico internacional no podemos pasar por alto que Barranquilla normalmente está de fiesta en el mes de febrero y que celebra sus tradiciones culturales, sus danzas, pero que también abre las puertas de su corazón ante el mundo entero. Y, por supuesto, la región Caribe, que es gran protagonista. Por eso queremos decir que el Carnaval vive en nosotros. El Carnaval vive en ti. Y gracias a Carnaval S.A. se realizó una pieza gráfica donde los gestores culturales y actores festivos que hacen parte de esta gran fiesta llamada Carnaval de Barranquilla, pues, sumaron su voz para decir que desde la virtualidad, el Carnaval vive en ti. ¿Han disfrutado el Carnaval de Barranquilla? Nosotros hemos sido felices haciéndolo para ti. El 2020 no fue el último Carnaval. Aún faltan muchas historias y muchos momentos por vivir y contar. En marzo tuvimos grandes cambios por la pandemia mundial del COVID-19, pero aprendimos que la salud y la vida de todos es lo más importante. Cambiamos hábitos. Aprendimos nuevas cosas. Encontramos nuevos medios. Y lo mejor, reinventamos la forma de mantenernos cerca. Durante todo el año, trabajamos por la cultura y el Carnaval. Siempre estuvimos en sus pantallas favoritas. Esperamos haber sido un motivo de alegría. Esperamos que hayan aprendido y disfrutado con nosotros, valorando lo que somos, nuestra historia, nuestra cultura y nuestro patrimonio. Que hayan cantado y también bailado. Aún falta mucho por hacer, mucho por aprender y mucho por vivir. Nuestro corazón está con todos los que han enfrentado esta terrible pandemia. Con todas las familias que pasaron momentos difíciles. Por los que vivieron buenos momentos, por los que ya se fueron y por los que luchan. Lo más importante ahora es mantenernos a salvo. Cuiden a sus familiares, a sus padres, a sus abuelos. Por favor, manténganse a salvo. Quédense en casa. Esto pasará. Implementemos las medidas de bioseguridad. Cuidándonos nosotros, cuidaremos a los demás. En enero y en febrero, Barranquilla vive con su esplendor el Carnaval. Este año será diferente. Será una conmemoración a la tradición. Una agenda de actos culturales llegará a sus hogares, llevándoles toda nuestra alegría y tradición. Será un gran esfuerzo con todos los protocolos de bioseguridad, pero sobre todo con el corazón. Nuestros maestros de la tradición se quedarán este año en casa. Los cuidaremos de la mejor manera para disfrutarlos muchos carnavales más. Nosotros ahorraremos su legado. No perdamos la alegría, lo que nos hace auténticos, lo que llevamos en el corazón. Nos vemos pronto porque el Carnaval de Barranquilla vive en ti. ¡Gracias! 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 Eso es lo que hemos visto hasta este momento, pero tenemos más para ustedes, Caro. Toda la razón, mi estimado Harold, este programa apenas comienza. Y si hay algo maravilloso que nos trae el Carnaval de Barranquilla es la posibilidad de visualizar esas danzas que alrededor del Caribe colombiano o de nuestro país también brillan con luz propia. Y en esa oportunidad, aprovechando que son multiganadores del Congo de Oro en los carnavales de Barranquilla, en esos desfiles de comparsas, en esa gran parada o la batalla de flores que son tan importantes y representativas de esta festividad, quiero decirle que hace más de 80 años nació un personaje que decidió en 1962 asumir la dirección de una danza denominada Las Farotas de Talaigua Nuevo Bóligo. Eso queda por ahí cerquita de Mompós. Oiga, desde 1962 está ese señor dando lidia y se hace llamar el mama de Las Farotas. Esa sin duda es una de las danzas tradicionales donde los hombres usan vestimentas de mujeres, faldas, se maquillan, sombrillas y es una verdadera maravilla. Por eso tenemos, aprovechando que hace poco cumplió 84 años, a Manuel Matute, el mama de Las Farotas de Talaigua. La cultura, yo pienso que es mágica, porque hay momentos que uno está dolorido y yo, vuelvo y repito, cuando oigo esa caña de millo, no siento dolor y bailo como si lo estuviera bailando al corte de los jóvenes que están conmigo en ese momento haciendo la presentación. Comencé de 20 años, comencé en 1962, hasta la actualidad tengo 59 años, está bailando Farotas y como director tengo 40 años, está bailando Farotas. La experiencia, y a donde no ha llegado a las Farotas, a reconocer todo lo largo y lo ancho de nuestro país. Al exterior no hemos ido porque no hemos tenido la oportunidad, pero nos hemos dado a conocer a nivel nacional y somos reconocidos por la UNESCO, patrimonio cultural intangible de la humanidad. Estamos enseñando para que esta tradición, este legado de nuestro talaigüero, no se pierda sino para que perdure por muchos años. Me siento orgulloso de ser talaigüero y representar a Talaigua a nivel nacional. Es increíble y de admirar como Barranquilla y el Barranquillero mantiene vivas sus tradiciones con ese amor propio y con ese colorido que solo ellos les imprimen a sus festividades. Debemos tomar ejemplo, ¿no? En Cartagena nuestras fiestas de independencia, las famosas fiestas de noviembre, aún no son reconocidas como patrimonio inmaterial de la nación, pero sí es importante resaltar que estamos en esa búsqueda, Harol, y de visualizar lo que hacemos a través de nuestros gestores culturales que no solamente lo merecen. Y hoy tendremos más adelante en nuestro mosaico internacional un hacedor de cultura, un gestor cultural, mejor dicho, de primer nivel, de esos que dan ejemplo permanente y que a través de la música conectan a Cartagena y a su sonido, a su sonoridad con el mundo entero, pero será más adelante. Por el momento, ustedes decían del Barranquillero, ¿no? Yo creo que Barranquilla tiene varias cosas muy importantes que mencionar y creo que la primera es el Junior de Barranquilla. Uy, que si no, soy hincha del Junior. ¿El Junior de Barranquilla? Claro que sí, con buen costeño. Saluda a todos los hinchas. Y Real Cartagena, por supuesto. Junior, tu papá, saluda a todos los hinchas del Junior de Barranquilla. La famosa Ventana al Mundo, ese monumento en el que todos hoy quieren tomarse potos a la llegada a Barranquilla, pero también tiene estas tradiciones culturales. Ahora tiene el famoso Malecón del Río, al que sin duda alguna, alguna vez tendremos que llegar con el mosaico internacional. Pero ese carnaval, ese carnaval hace que no solamente su reina sea la que brille, una mujer que es hermosa por demás, pero que se prepara toda la vida para ser reina del carnaval. La verdadera reina. La única reina es Barranquilla. La revolución de AI es aquí, y en Sabud, estamos listos para ayudar a nuestros clientes por proporcionar soluciones innovadoras basadas en el aprendizaje de la máquina y la inteligencia artificial a los problemas en la salud, la logística, la media, la finanza y la retail. La revolución de AI es aquí, y en Sabud, estamos listos para ayudar a nuestros clientes de la máquina y la inteligencia artificial. Yo soy la reina, porque bailo mapalé. Soy la reina, porque me disfruto la guacherna. La guacherna, la guacherna, la guacherna en carnaval. La guacherna, la guacherna, la guacherna en carnaval. Y nos vamos para la guacherna. Yo soy la reina, porque bailo salsa. Yo soy la reina, porque danzo garabato. Yo soy la reina, porque le bailo a la tradición. La negra parece que no me quiere, o será que me está desconociendo. Porque hasta allá se atreven las mujeres, dicen que no lo ven, pero lo están sintiendo. Hay mujeres de mi alma, yayay, no me hagan sufrir más, yayay, porque pierdo la calma. Yo soy la reina, porque bailo champeta. Soy la reina, y le canto a Barranquilla. Yo soy la reina, porque le canto a Barranquilla. La guacherna, la gu specialists. lurancast La guacherna, Y aquí hay mujeres, Y aquí hay mujeres, Yo soy la reina porque le canto salsa a Barranquilla. Porque trabajo por Barranquilla. Yo soy la reina porque he visto a Barranquilla y al mundo. Yo soy la reina porque te represento en el deporte a ti, Barranquilla. Porque formo y educo a Barranquilla. Porque te quiero, 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 Barranquilla. Porque te quiero Barranquilla Porque te quiero Barranquilla Porque te cuido Barranquilla Porque te canto Barranquilla Las calles de mi vieja Barranquilla Doradas por el sol y las arenas El caño saludando en Magdalena Con flores de bonita batatilla Jardines con noches de serenata Faroles bajo la lunita grata Retretas de la plaza al camello Y los palitos de matarrato Bailarina Alegre Hermosa Creativa Caribeña Acogedora Solidaria Única La reina Eres tú Barranquilla ¡Oh, no! Música Ha sido un recorrido maravilloso por algunas de las iniciativas más bonitas que tiene el Carnaval de Barranquilla, no podíamos dejar pasar este mosaico internacional sin hacer alusión a esta bella fiesta del Caribe colombiano y que nos representa también ante el mundo porque sabemos que en los Estados Unidos hay también el Carnaval, el Carnaval de los Estados Unidos en homenaje al Carnaval de Barranquilla. Claro que sí, tú nos has dicho, nos representa y también nos identifica como colombianos, como esta raza latina alegre y que la verdad que amamos nuestro Carnaval y lo disfrutamos cada vez que tenemos la oportunidad. No podemos hacer la danza de las marimondas porque menos mal no tenemos música en vivo, pero muy pronto vamos a tener. Seguro que sí, seguro que sí y vamos a un corte comercial, pero ahorita que regresemos, Caro nos tiene una sorpresa. Les tengo una super sorpresa, se estará con nosotros para toda la audiencia internacional, para Latinoamérica y el mundo, construyendo un puente que nos permita viajar, con eso de la virtualidad, el cantautor cartagenero Boris García, el dueño del sonido, el heroico más heroico de todos, pero será después de comerciales, ya nos vemos. Gracias por ver el video. Si necesitas más información, por favor contactos a la número de 401-663-9265 o contacto a uno de nuestros agentes en el grupo de Apple o de nuestros agentes en Remax Innovations. A.I. Revolution is here and in Saboot we are ready to help our clients by providing innovative solutions based on machine learning and artificial intelligence to problems in healthcare, logistics, media, finance and retail. Este momento de amor sea fiesta en tu calendario y ayúdalo a hacer canción y sea un tesoro en tu mano, que este momento de amor sea fiesta que no termina y una clara inspiración, refugio del alma mía. Este es ese momento de amor. Boris García en Mosaica Internacional nos toca así. Así claro, así, distante pero con el mismo cariño. Abrazo para todos. Boris, Latinoamérica y el mundo en este momento te rinden un gran homenaje por todo ese bonito trabajo que tú haces. En serio. Y este espacio que nosotros hemos abierto para ti no podía ser para otra persona. Muchas gracias. Boris García, cantante, productor, actor, compositor, genio, gestor cultural, creativo más grande que tiene Cartagena de India. Para nosotros es un placer hoy tenerte con nosotros. Gracias por tantas flores. Gracias y bueno, lo de homenaje, no sé si me merezca homenaje, pero gracias por el afecto, por el cariño. Y bueno, yo lo que hago es crear desde este lugar del mundo tan maravilloso, desde esta bahía nuestra, desde el alma de una ciudad como Cartagena, que se parece a como somos tú y yo. Claro, gente de un alma generosa, de un corazón grande que abraza al mundo entero, a pesar de que en este momento no podemos abrazarnos físicamente desde lo que somos, como creativos, como artistas, como gente de Cartagena, somos un abrazo generoso. Eso es lo que procuro hacer con mi música, con el arte que expreso y desde luego con mi forma de vivir la vida desde este lugar del mundo. Hoy vamos a celebrar no solamente la trayectoria de Uri García, que hace poco fue su cumpleaños, hoy vamos a celebrar esa música y esa identidad sonora que tenemos en Cartagena de India y que nos representa ante el mundo, aquí a bordo del San Juan Catamarán, a bordo del San Juan Bahía. Nos vamos a pasear la Bahía de Cartagena del atardecer. No, 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 qué delicia, yo me puse mi camisa favorita, esta camisa tiene como 10 años y yo me la pongo en los momentos que siento que debo mostrar el alma cartagenera y ahí estoy, entonces este es uno de esos momentos. Maravilloso, pero vamos a comenzar por el principio, Boris García, ¿quién es Boris García? Además defiende mucho sus raíces, las comparte. ¿Quién es Boris García? ¿De dónde nació su familia? Bueno, yo soy un man del barrio San Diego en Cartagena, de una terraza grande en una calle que se llama la calle Cochera del Ovo, aunque bueno, primero viví en la calle Estanco del Aguardiente, que es un lugar en el centro histórico de Cartagena, una calle que divide Santo Domingo y San Diego, está como en la mitad del centro. Y bueno, yo creo que esa vocación que tiene esa calle es la vocación que tengo yo, que es estar como siempre trazando puentes. Bueno, soy hijo de Eduardo García Martínez, un periodista, escritor, corrector de texto, un filósofo de Oveja Sucre, que se vino para acá en los años 70, mi madre es de Cienaga de Oro, Córdoba, y bueno, esa mezcolanza bonita, pueblerina, se vistió de un sentimiento de ciudad. Aquí nos tuvieron a Larisa, mi hermana, a mí, a mi hermano Eduardo, y bueno, soy eso, un artista que nació en Cartagena, que ha recorrido el mundo llevando esas raíces cartageneras. Estudié en el Colegio de la Esperanza y en Confenalco también. Primero en Confenalco, terminé en la Esperanza, desde tercero de bachillerato estuve ahí, que le dicen ahora octavo. Estudié en la Universidad de Cartagena tres años de Derecho, pero realmente lo mío era la música. Me fui a Bogotá a trabajar en la música, he hecho música para televisión, por supuesto, mis proyectos musicales, que comenzaron, yo comencé a hacer música desde mediados de los 90, siendo un adolescente en Cartagena. Fui a España con la banda de Álvaro Cárdenas Jr., un gran músico nuestro, y creo que ahí me decidí a ser músico, porque el nivel de respeto de los europeos por los artistas de América Latina es impresionante. Ahí creo que tomé la decisión. Siempre enamorado de Cartagena, de su nota, de su sabor, pero también de toda la música colombiana. En el año 99 me fui a hacer profesionalmente ya un proyecto llamado Vallenet, que me invitaron los hermanos Ramírez, donde hicimos toda la música de tradición de bobea y los vallenatos, y todo este cuento de el vallenato en guitarras, pero también la música tropical. Paremos entonces ahí, cuando hablas de vallenato en guitarras, con guitarra en mano, yo tengo que recordar esos momentos de Vallenet, porque además te permitieron recorrer el país, y Vallenet es un fenómeno muy maravilloso. Y gran parte del mundo, fuimos a muchas partes del mundo, hasta Australia, Argentina. Poco alas con guitarras y tal. Sí, guitarrando. Negra, no extrañe que yo me haya desterrado, y no camine por el barrio Los Verena. Ay, no te extrañe que yo me haya retirado, y no camine por el barrio Los Verena. Y te juro que vivo como el pirata rondando las murallas de Cartagena. Te juro que vivo como el pirata rondando las murallas de Cartagena. Y es que si quieres una prueba de amor, nadie te la da mejor. Negra, pa' que veas cómo es que sangra mi herida. Te la va a pintar molina, y para ver si te conduele de este corazón Mercedes. Carolina, mucho gusto. ¡Qué lindo! Gracias, de esos temas, bueno, y toda la tradición, La Casa en el Aire, Ella Voy Hacia Ti, en fin, una cantidad de temas clásicos, canciones de Escalona en esencia, pero también de Alejandro Durán, temas de Abelino Muñoz, el panameño, Julio Verazo. Eso fue maravilloso, realmente, Los Verena. Sí, claro, y además nosotros peladitos, unos veinteañeros, caminando por el mundo. Yo siempre con mi visión cartagenera, y eso, bueno, hasta en la primera nota que sacábamos, que fue Rosa María, yo decía, ¿quieren parrandear? Bueno, aquí les va esto para recordar, que parrandear a Cartagenero. Lo dije como lo decimos nosotros, en la esquina de la casa. Y, sí, ese primer paso en la industria fue maravilloso. Me enseñó mucho de lo bueno, de lo hermoso de la industria, de lo doloroso también que puede tener la industria. Y, bueno, fueron, con ellos estuve casi cinco años. Yo comencé, eso fue en el año 99. Estuve hasta el año 2003, 2004, pero en el año 2002 comencé a hacer carrera como solista, ya compartiendo las dos escenas. Yo estaba en Discos FM y pasé a la Sony Music, con un contrato de licencia. Y ahí comencé ya a trabajar mi proyecto propio, a conocer la industria de verdad, verdad, todo lo que debe hacerse. Y comencé también, además de mi proyecto personal, a pensar todo lo que ya he soñado desde esa época sobre el sonido cartagenero. Cómo se hace música desde aquí, cómo nosotros podemos vincular músicas del mundo a la música raízal nuestra. Y en eso hemos estado. Quiero serles muy sincera, Boris García no solamente es una persona a la que admiro profundamente, sino una persona con la que hace muchos años trabajo y un gran amigo. Y de pronto conocer y reconocer el proceso que hemos vivido juntos, pero también junto a tantos artistas, a tantos gestores culturales, a tantos hacedores, no solo de música, sino también de arte y de cultura. No ha sido fácil, pero ha sido muy satisfactorio. Tú hablabas de ese inicio de cuando uno tiene un sueño y realmente creo que este programa habla de cultura, de gastronomía, de música, pero también habla de sueños. Y ese sueño que tuviste tú muy joven, que se te dio a todo el mundo, se le va a cumplir el sueño, por ejemplo, de ser artista. De acuerdo. Y tuviste un momento muy especial y es una de mis canciones favoritas, pero también tiene un mensaje muy bacano. Porque al final la vida tiene que seguir. Y cuando tú le cantaste a todo este país que siga la vida, creo que fue un momento muy importante y representativo en tu carrera, ¿no? Sí, yo comienzo en el año 2002 a hacer carrera como solista, con un tema que se llamó Afortunado. Yo me siento afortunado de tenerte aquí a mi lado. A mi hijo Santiago, ¿no? Y a veces estoy confundido, si es que no estás tú conmigo. Hago un álbum con Sony, posteriormente vuelvo a FM, hacemos algo con Bayeret. Y desde el año 2005 comienzo a trabajar todo un proceso. 16 años atrás, ayer. Y en el 2006 comienzo a producir con Carlos Huertas Jr., que es uno de los grandes productores del país, una visión de ese mosaico, ¿no? Porque es un mosaico internacional. Nosotros lo que hacemos es como eso, como encontrar hibridaciones. E hicimos algo como un merengue vallenato, pero con una visión más bacana, ¿no? Que siga la vida, pero contigo. Y si voy a ser feliz, que sea a tu lado. Si toca sufrir, que sea juntito. Para no sentirme desconsolado. Que siga la vida, pero contigo. Y si voy a ser feliz, que sea a tu lado. Si toca sufrir, que sea juntito. Para no sentirme desconsolado. Fue un tema que... Fue maravilloso. A mí me encanta. Después de lo de Bayeret, marcó una pauta muy buena en Colombia. Sonó muy bien en la radio. Rotó muy bien en canales internacionales de video. Fue número uno en varias emisoras en España también, donde está Víctor Sánchez, un gran amigo que ayudó a promocionar allá. Ese álbum no salió porque ahí tuvimos algunas diferencias con los asociados que queríamos ya comenzar. Como dicen, cosas que pasan. Sí, con una movida independiente. Moverse desde la independencia no es sencillo. Porque bueno, la industria necesita talento, muchas relaciones, buena música. Pero además esos volúmenes de capital. Como diríamos un amigo nuestro, que desde el cielo, billetes. Exacto, billetes. Billetes, exacto. Entonces, todo eso es una suma. Pasaron ciertas cosas. No salió el álbum completo, pero que siga la vida caminó muy bien. Ayudó a abrir muchas puertas. Además, trazó unas líneas importantes para otros artistas de la ciudad y para comenzar a tener un relacionamiento con Bogotá, que es como el epicentro de nuestra industria musical. Y bueno, desde esa época ya comenzamos a mirar un poco más para Cartagena. O sea, yo dije, estaba en Bogotá, dije, me regreso. Porque bueno, de todo esto que les he contado es que yo he estado en Cartagena, en Bogotá, un tiempo en España, que fuimos en el 96 y volví varias veces. Y de ahí un recorrido, por supuesto, con Ballenea, muchos países del mundo, llevando la música nuestra. Y desde el año 2009, después de todo este periplo con Que Siga la Vida y otros temas y un álbum llamado Música Nuestra, que lo hicimos con FM, me vine para Cartagena desde el 2008 a replantear mucho sobre lo que quería lograr y a cumplir lo que realmente ha sido mi sueño desde lo artístico, que es tener una sonoridad que se parezca a Cartagena, a ese universo estético particular que yo siento que tenemos los artistas cartageneros desde lo musical, pero también desde lo creativo. Y hacer fiel a tu esencia, además. Además, desde ahí comencé, desde el 2008 a 2009, y comenzamos con un proyecto que se llama Heróicos, el sonido cartagenero, donde estábamos juntos. Es una visión colectiva, es un canto colectivo, y desde ahí desarrollamos ese proceso donde somos muchos, pero también procurando que lo individual pueda realizarse. Entonces, hemos hecho grandes canciones con muchos artistas de la ciudad y de la región y seguimos lanzando también temas individuales desde esta visión particular a nuestro ritmo, con nuestra manera, y ha sido algo realmente satisfactorio, muy bonito. Bueno, vamos a hacer una cosa para que nuestra audiencia internacional, la gente que está conectada desde cualquier lugar del mundo hoy, creando este puente desde Cartagena, de Indias, Colombia, y lo fácil que la virtualidad nos ha hecho hoy romper barreras de espacio y tiempo y poder estar en cualquier lugar. Yo quisiera, Boris, que les permitiéramos disfrutar de uno de esos videos de ese inicio de Heróicos, por ejemplo. Sí, sí, sí. ¿Qué videos podemos compartir con la gente? ¿Qué seas tú el que lo decida hoy? Bueno, yo creo que... Está difícil eso. Sí, pero... Por eso lo manda que decir algo. Sí, pero, pero, bueno, hay dos que a mí me encantan, que son Samba en Palenque, El Canto al Amor, pero ya que hablamos de Hugo Alandete, que hablamos de Pillete y tal, de la referencia principal de lo que yo siento que es el sonido cartagenero, del rey de la sabrosura, este barulero, este hombre de la isla de Barú, que nos enseñó a los cartageneros a querernos, a valorarnos. Hay un tema que hicimos junto a él, y junto a Dragón y Caballero, uno de los grandes brujos de la música urbana cartagenera que se llama El Canto al Amor. Se los recomiendo, disfrútenlo, disfruten del Canto al Amor, porque es una belleza. Un pedacito, un pedacito, un pedacito en vivo. Gócenlo. Un pedacito en vivo y nos vamos con el video. Esa bonita mujer. Que lo merece todito. Yo le voy a cantar, aunque sea un poquitico. Esa bendita mujer. Se lo merece todito. Y le voy a cantar, aunque sea poquititico. Yo quiero cantar, yo quiero cantar, yo quiero cantar con el alma solo para ti. Yo quiero cantar, yo quiero cantar con el alma solo para ti. Cántame una bella melodía. Cántame como aquel otro día. Cántame como aquel otro día. Cántame una bella melodía. Cántame como en el otro día. Yo quiero cantar, yo quiero cantar, yo quiero cantar, yo quiero cantar con el alma solo para ti. Yo quiero cantar, yo quiero cantar con el alma solo para ti. Esa bonita mujer se lo merece todito. Yo le voy a cantar, aunque sea un poquitico. Esa bonita mujer se lo merece todito. Claro, cántale, cántale, aunque sea un poquitico. Hey, bonita, yo te canto. Estoy enamorado de tu dulce encanto. Te llevo en mi alma y te amo tanto. Me acuerdo con tu recuerdo y así me levanto. Por ti va esta dulce melodía. Gracias por llenar de luz mi día. Tú le diste sentido a mi vida. Por eso camina y canto con mucha alegría. ¡Vaya! Y esto es... Talento... De Cartagena. ¡Qué bonito estar enamorado! ¡Qué bonito estar ilusionado! ¡Qué bonito estar enamorado! ¡Qué bonito voy a estar así! ¡Qué bonito estar ilusionado! Yo quiero cantar. ¡Princesa! Yo quiero cantar. Yo quiero cantar con el alma solo para ti. Solo para ti. Yo quiero cantar. Yo voy a cantar. Yo quiero cantar con el alma solo para ti. Esa bonita mujer. Se lo merece todito. Yo le voy a cantar. Aunque sea un boquitico. Esa bendita mujer. Se lo merece todito. Y le voy a cantar. Aunque sea un boquitico. ¡Qué bonito estar enamorado! De esa linda mujer y su encanto. ¡Qué bonito estar ilusionado! Ya que contigo se siente bien. ¡Qué bonito estar enamorado! ¡Enamorado de ti! ¡Qué bonito estar enamorado! ¡Qué bonito estar ilusionado! ¡Loco, loco, 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 mami, por ti! ¡Epa! ¡Apienta ahora, loco, loco! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonito estar enamorado! ¡You know what I mean! ¡Qué bonito estar enamorado! ¡Cómo yo estoy de carica ajena! ¡Qué bonito estar ilusionado! ¡Que si me sacan de aquí yo me muero de pena! ¡Qué bonito estar enamorado! ¡Qué viejito ahí, 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 ahí. ¡Qué bonito estar ilusionado! Te lo dijo, lo repito, es para ti ¿Y quién dice que no? Qué bonito estar enamorado Como el viejo guardaballo Qué bonito estar ilusionado Que la vieja lo levantaba malo Qué bonito estar enamorado Y se quedaba ahí, 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 ahí Qué bonito estar enamorado Qué bonito estar enamorado Vengo con los heroicos Dragón y caballero Qué bonito estar enamorado Qué bonito estar enamorado Y continuamos en este Mosaico Internacional y Boris, realmente poder compartir con tanta gente tu talento es para nosotros un verdadero canto al amor Porque tú le cantas al amor, le cantas a la cultura, le cantas a la vida, le cantas... ¿A qué le canta Boris García? Yo creo que al universo caribe este de Cartagena A lo tropical, yo siento que hay toda una visión tropical Ahora que pronto viene una sorpresa con música tropical Una retoma de música tropical con una nueva mirada, por supuesto Creo que al Caribe y a la vida, a nosotros, al corazón del ser humano Y yo siento que vivimos en un espacio que es algo así como un gran corazón latiendo Cartagena, tú siento que es eso, una ciudad del mundo que late, por supuesto, con unas tensiones complejas Con unos problemas normales de ciudades del mundo Pero que es una ciudad maravillosa, con una manera de vivir Que me parece que es importante mostrársela al universo entero Entonces, por eso hablamos del sonido cartagenero Que no es una simple localía Es algo así como una localía global Es algo que tiene un universo que nace en este espacio vital Pero que tiene unas líneas de encuentro con el mundo muy importantes Hay muchos proyectos y creo que mi favorito... no tengo favorito Iba a decir mi favorito es Sabrosura Y entonces pensé también en esa iniciativa llamada Estereofónica O en ese pregón cartagenero que nos permitió gritarle al mundo las cosas que pasan en cada esquina Pero que también, que aprovecho para contarte Nuestros hermanos de República Dominicana también tienen su mosaico internacional Y se han sumado a esta iniciativa y tienen sus propios pregones además Entonces creo que el pregón es universal Sí, el pregón es la voz del lugar sin duda Y precisamente nosotros estamos en esa búsqueda de estrechar lazos con pregones nuestros y pregones del mundo Nosotros somos eso, el... Nosotros somos como... Yo canto... Hay una vaina que es que no me... Dejame, déjame, déjame, se me acuerdo Soy de ciudad y campesino Soy cantor y pregonero Nací para cantarle al pueblo Como mandato divino Soy de ciudad y campesino Soy cantor y pregonero Nací para cantarle al pueblo Como mandato divino Nosotros somos unos pregoneros constantes Por eso yo quise tanto Gualandete Por eso me parece que la música que hizo Joey Arroyo son una suerte de gran pregón Caribe que es una voz que nos relata, entiendes? Y el pregón no solamente es la venta ambulante que pega un grito Es también el alma de una ciudad hablando de una forma específica Eso quisimos hacer con el pregón Sabrosura, la obra que nombra Es una gran puesta en escena Yo le digo gran porque es una gran puesta en escena Con 80 artistas cartageneros de todas las generaciones Desde artistas del teatro, artistas musicales, cantantes, bailarines, actores Carolina presentando una cantidad de invitados Videoarte también Mostrando el alma de la ciudad A partir de un gran musical Una puesta en escena maravillosa Tiene un leitmotiv por supuesto Que es la canción Mi Tierra A que no adivina de donde soy A que no adivina de donde soy Donde el sol sale sonriente Donde es muy buena la gente Y donde hay amor y dulzura Donde todo es sabrosura Donde el que llega se amaña Porque es más bonita la playa Brillan sus noches oscuras A que no adivina de donde soy Yo estoy cantando en mute Me tengo que cantar en mute porque no puedo dañar No puedo dañar esa belleza que hoy tú nos estás regalando Pero realmente sí Acabas de describir de una manera muy hermosa Cartagena Que es esa musa de inspiración que tienen muchos Así es Y que nos permite a nosotros que disfrutamos de ella Y que cuidamos de ella Pues voy a presentarla ante este mosaico internacional Y creo que la mejor manera era hacerlo con una persona como tú Que la llevas con tanto orgullo en el corazón Y que nos las compartes de una manera muy particular Eso que tú llamas el alma multisonora que tiene Cartagena Y que tenemos los cartageneros, ¿no? Me conozco tu discurso, Boris García Sí, y gracias, Caro Gracias por ser parte de este sentimiento Gracias a todos los que quieren esta ciudad A los artistas de esta ciudad A la música que nace en esta ciudad A la literatura que se ha realizado desde esta ciudad Que es una ciudad mágica Donde pasa lo impensado Desde todo punto de vista Desde lo más romántico Hasta lo más inverosímil Desde los esclavizados que vinieron aquí Y sufrieron tanto y ayudaron a construir esto Pero que dejaron unas raíces de nuestra cultura Desde la raíz indígena nuestra Desde los españoles llegando Y también marchándose con nuestra visión de independencia Y nosotros, estas generaciones que procuran construir Desde lo Cartagenero Yo agradezco eso Que tú sientas cariño Que le traslades a tu hija eso Que nuestros hijos puedan vivir ese sentimiento Y además de esa brosura está Como lo nombraste antes La estereofónica que es una celebración Que hacemos junto a Traso El colectivo de transformación social Es un vacile Como dirías tú mismo Es una gran Una gran sala de gala para baile colectivo Eso también es un complemento De esa brosura De heroicos De lo que sentimos Y ahora venimos también con un proyecto Como lo dije antes Tropical Que nace de Cartagena Pero que va mucho más allá Con autores de todo el Caribe Colombiano y del Caribe grande Con música clásica También con música inédita Para seguir replicando esto Que nosotros hacemos aquí En diferentes partes Del Caribe y del mundo Porque sentimos que lo que hacemos también Merece ser mostrado al mundo entero Y por eso agradezco esta oportunidad A ti Caro A toda la gente de Mosaico Internacional De darnos este espacio De poder contar lo que hacemos Lo que somos Muy agradecido Muy agradecido contigo Con ustedes Y bueno Y seguiremos entregando música Y arte para ustedes Desde el cariño de siempre Tú eres un heredero De un legado cultural Bien fuerte Y musical bien fuerte Porque nada más De haber nacido en Cartagena Y uno ser artista Trae mucha cosa Que en Bolívar y Cartagena se ha dado O sea Aquí realmente Hay mucho talento Y si tú tuvieras que de pronto Elegir esos cinco artistas Y hacer un pequeño top de canciones Aprovechando tu presencia Y sabemos que la gente Que está quizá del otro lado Y son colombianos Y están lejos de casa Se conectan con nosotros A través de la música Y la música siempre Es un recuerdo bonito Y parte de la historia De la vida Si tú tuvieras que hoy decir Que en Cartagena y Bolívar Tenemos excelencia De cinco artistas ¿Serían quiénes? No puedo decirte No, yo sé Pero es una tarea difícil Pero bueno ¿Qué podemos hacer? No puedo decirte Cinco artistas Con tanto nivel Y con tantas calidades Pero De Cartagena y de la región La voz hermosa De Juan Carlos Coronel El gran sabor De Lloé Arroyo Los grandes arreglistas Que hemos tenido Desde el maestro Juan Álvarez El Lucho Bermúdez Los gaiteros de San Jacinto Las nuevas generaciones De la música urbana Que son tantos Las grandes orquestas Las grandes orquestas De los años 80 Aquí Barbacoa Los grandes músicos De los años 40 Y 50 Y 60 Un rufo Garrido Clímaco Sarmiento La gran voz de Seneli Alcázar La guitarra maravillosa De Sofronín Martínez Aquí podemos durar Hasta el 31 de diciembre Y darles el año nuevo Sí, exacto Es demasiado Es demasiado Lo que sí es que Hagan cada uno de ustedes Que los invito En Spotify Armen una playlist cartagenera Empiecen a buscar canciones de Cartagena Recomiéndanos tres Que deben estar ahí Recomiéndanos tres La rebelión de Joey Indiscutiblemente El Lison Olaya De Luke Tower Que es la champeta Más importante que hemos tenido Mi tierra de Ugualandete Esas tres son indiscutibles Yo creo que deben estar Siempre Y bueno El canto al amor también Sin duda Sin duda Y les recomiendo Eran tres Pero dale, dale Sigue Es la mía Momento de amor Que significa mucho Para el sentimiento cartagenero Vamos a ver Momento de amor Vamos a ver ese video maravilloso Cuéntanos un poquito De la historia de ese video rápidamente Bueno, Momento de amor Relata precisamente Lo que creo que vivimos nosotros Cada día que nos despertamos En Cartagena Un gran momento de amor Es eso Y son historias Que se entrelazan Relatando a Cartagena Y su verdad Bueno, con estos momentos de amor Nos vamos A un pequeño corte comercial Disfruten el video Y al regreso Concluimos esta maravillosa entrevista Con Boric García La voz heroica El dueño del sonido cartagenero Durante más de dos décadas Hemos ayudado a muchos Alcanzar sus metas inmobiliarias Hemos educado a compradores Para que estén informados Y tengan éxito Con la compra de su hogar Hemos ayudado a vendedores Con la apariencia Y visibilidad de su propiedad Para que se venda rápidamente Y poder obtener el mayor retorno Ahora Nos embarcamos En un nuevo trayecto Brindando más herramientas Y mejores resultados Que nunca A nuestros clientes Trabajando aún más cerca Con nuestros colegas Porque entendemos Que trabajando juntos Crecemos juntos Transformando un nombre Que ya conocen En una marca Con la cual Se sentirá orgulloso De trabajar Le presentamos Real Pro By The Water Música Que este momento de amor sea fiesta en tu calendario Ayúdalo a hacer canción y sea un tesoro en tu mano Que este momento de amor sea fiesta que no termina Una clara inspiración, refugio del alma mía Que este momento de amor sea fiesta en tu calendario Ayúdalo a hacer canción y sea un tesoro en tu mano Que este momento de amor Cambie por siempre tu vida Y que endulce el alma mía Y anuncie nueva ilusión Que este momento de amor sea fiesta en tu calendario Ayúdalo a hacer canción y sea un tesoro en tu mano Que este momento de amor sea fiesta que no termina Una clara inspiración, refugio del alma mía Que este momento de amor sea fiesta en tu calendario Ayúdalo a hacer canción y sea un tesoro en tu mano Que este momento de amor sea fiesta en tu calendario Y que endulce el alma mía Y que endulce el alma mía Que este momento de amor Conocí tu amor, tu corazón, mi corazón cantará Este momento de amor, que sea mi punto de partida Este momento de amor, que este momento de amor Se afierta que no termina, que esta canción de los dos Se afierta que no termina, se afierta que no termina Este momento de amor, amaneceré tu luz y me cambie la vida Este momento de amor, que este momento de amor Se afierta que no termina, la fiesta que no termina A bordo del San Juan se viven maravillosos momentos de amor Como los que hoy estamos viviendo nosotros Delicioso Y de amistad, y de alegría, y de fiesta Qué maravilla esto, maravilla Y eso que yo te tengo una sorpresa preparada Y a ustedes también, porque este recorrido Que nos permitirá disfrutar de la atardecer cartagenero Es un momento inolvidable Así como los que tú has vivido en la pantalla Porque no solamente como cantante Ojo, este hombre también es actor Actor ¿Cómo llega la actuación a tu vida? De manera casual De manera casual ¿De manera casual? ¿De manera suave? Tranquilo Yo estudié algo de actuación Pero para escena Con el maestro Ricardo Muñoz Caravaca Un maestro cubano Que se radicó en Cartagena Desde hace mucho tiempo Y lo hice Para tener un buen desempeño escénico Después con el tiempo A partir de esa grosura precisamente Que realmente es una puesta en escena nuestra Pero la raíz primaria Fue un pedido que nos hizo La maestra Gloria Triana La socióloga y gran mujer Del pensamiento Y de la cultura colombiana Me dijo ¿Tú por qué no haces tu proyecto heroico? ¿Por qué no lo volvemos una puesta en escena? Y por eso nace esa grosura Y lo lanzamos en el Festival de las Artes Escénicas Que tenía Gloria Triana Junto a la chica Morales Ex ministra de Cultura En el año 2013 A partir de esa puesta en escena Comenzamos a hablar con Jorge Alí Triana Que es el más importante Director de cine y televisión de Colombia De todos los tiempos Por supuesto hemos tenido muchos Pero Jorge Alí es quizá el más relevante Y comenzamos a hablar de la música Y de este sentimiento nuestro Y en algún momento Yo le dije que la raíz mía De Cienaga de Oro Del pueblo de mi mamá De donde nacen tantos cantos Como Hace tiempo que ha salido De mi tierra una mujer aventurera Y no se sabe dónde está Se ha perdido de todas las carreteras De todas las provincias Pueblos y ciudades La aventurera Y tantos cantos Le dije Ahí yo siento que hay una novela Que hay una serie para televisión Además bueno De mi visión Sobre lo cartagenero Comenzamos a pensarlo Él pasó el proyecto Lo armamos Queríamos que fuera algo Así como la historia De Pablo Flores El compositor de la aventurera Y de tantos cantos De Cienaga de Oro Pero gustó mucho En el canal La historia de Lucy González La cieguita Que cantaba Porros Y eso se convirtió En un par de años después En la luz de mis ojos Que es esta novela Que hicimos Hermosísima Protagonizada además Por una gran amiga nuestra La obra de León Junto a Edgar Vitorino Un gran actor Que ahora vive en España Que ha salido en muchas películas Ahora Actuales y series Y Edgar Junto a ella Hicieron una gran historia de amor Pero el entorno Era el porro Y la música tropical colombiana Grabamos aquí en Cartagena 50 clásicos De la música tropical Y yo tuve la fortuna De componer 20 canciones inéditas Que eran como composiciones De esta chica ciega Que componía hermosísimo Y que le entregaba al mundo Su canto Después de ahí Tuve la oportunidad Bueno Ahí actúe 100 capítulos Como el maestro Lezama Que era uno de los Como de los cultores Del porro moderno Y era como el El gran maestro Y defensor De De la cieguita De Soledad Como se llama ella Soledad Burgos Fue una novela maravillosa Después estuve haciéndole la música Y actuando en la vida de Galigaliano Una novela que se llama Todo es prestado Ahí estuvimos dando besos y cosas Eso no nos gustó casi A mi esposa tampoco Si me imagino Jesse un beso para ti Un beso mi amor Y bueno Ahí he estado He hecho varios casting Para otros proyectos Y hay algunas Algunas propuestas Pero ahora estamos pendientes De terminar un álbum musical Y bueno Lo mío es la música Realmente Cuando vuelva a actuar Lo haré Con el respeto que eso merece Y bueno Con el mayor cariño También Pero ha sido una Experiencia maravillosa Bueno y para concluir Yo realmente quisiera Situarnos en la situación En la que hoy estamos Y que ha golpeado duro La industria del entretenimiento Porque nos ha tocado A todos reinventarnos En medio De una crisis De la que no podemos desconocer Y sabemos que Que los artistas Que esos espacios bonitos Con público Pues están mandados Ya un poco a revaluar Y que tenemos que Pues apostarle A otra normalidad Sí Bueno nosotros Lo tuvimos claro Desde el comienzo Y hemos tenido Unas iniciativas Una que se llama Siempre Heroicos Que precisamente Es una visión De cultura Y de creatividad Para este nuevo tiempo Y bueno A partir de eso Hicimos Ya hicimos una versión De la estereofónica Híbrida Donde hicimos Un gran tributo A Yo de Arroyo Que estuviste allí Fue maravilloso La pueden conseguir En YouTube Por ahí está La estereofónica Volumen 3 Ahí está Todo el resumen Y hemos estado Haciendo conciertos Virtuales Y vamos a continuar En ese formato Entregando desde La virtualidad Nuestra música Montando nuestra música A las plataformas Pero sí Ha sido doloroso Para todos nosotros Complejo Porque bueno Además La interacción Con el público Es como el alimento Del artista Pero bueno Estamos en esta situación En este momento histórico Y lo que tenemos Es fe Tenemos mucha esperanza De que podamos Pronto superar Esto Con la llegada De la vacuna Y bueno Que podamos seguir creando Creo que es lo más importante Y poderle seguir mostrando Al mundo música Es creo que nuestra obligación Además Para despedirnos Yo quisiera dos cosas La primera Que le enviaras un saludo A toda la audiencia De Mosaico Internacional Y la segunda Que nos regales una canción Para despedirnos Y con esto Señores Nos vamos a comerciales Al regreso Harold se me perdió Está tomándose fotos Por todo el barco Fotos por todo el barco Pero nosotros Con nuestra cultura Con nuestra cultura Y nuestra música Así que con música Señores Gracias Caro Nos vamos Donde el sol sale sonriente De la tierra más linda AI revolution is here And in Sabud We are ready to help our clients By providing innovative solutions Based on machine learning And artificial intelligence To problems in healthcare Logistics Media Financing retail En Mosaico Internacional Tenemos tiempo también Para la educación Para la cultura Y el arte Y en esta oportunidad Quiero traerles a ustedes Una nota que hizo Caro Desde el corregimiento del Salado Donde se lleva música Donde se lleva educación Para que estos niños Que están allí La población Pueda olvidar un poquito Todos aquellos momentos difíciles Que les tocó vivir en su historia Y que crezcan A nivel de estrechar lazos Unos con otros A través de la música Vamos con la nota Hey everyone It's Carlos Ocampo With Remax Innovations And Alba Group Today we're going to be showing you The condos here at the Renaissance At Pleasant View Come and join us And come take a look Let us know what you think If you need any more information Please contact us At the number below 401-663-9265 Or contact one of our agents At the Apple Group Or any of our agents At Remax Innovations En Bolívar La música es sinónimo De paz y alegría La orquesta sinfónica Camerata Heroica Dirigida por el maestro Luis Jerez Alegró los corazones De 20 niños y jóvenes En el corregimiento De El Salado En el Carmen de Bolívar En una emotiva actividad Disfrutaron de un concierto didáctico Con el que se busca Brindar acceso a la cultura A las comunidades Menos favorecidas De Cartagena Y del Departamento de Bolívar A través de la construcción De una red de orquestas Tuvimos la oportunidad Gracias al Instituto de Cultura Y Turismo de Bolívar De venir al Salado Y traer un poco A nuestro arte A estos niños De este corregimiento Del Carmen de Bolívar Básicamente lo que hicimos Hoy fue un concierto didáctico En el que mostramos Obras de autores Como Lucho Bermúdez Adolfo Mejía Entre otros Y también tuvimos la oportunidad De que estos niños Tocaran instrumentos Como el violín El violonchero Y la viola Me gustó todo Lo que hicieron los profesores Me gustó el violonchero Cuando lo toqué Me gustó muy bien Y el violín La banda de El Salado También se unió A la celebración Con su gran talento Permitiendo un momento Inolvidable Para todos los presentes Iniciativas como estas Permiten procesos cercanos Que generan transformaciones reales El Salado Abre sus puertas Sonríe Y comparte su talento Maravillosa esta experiencia A bordo Del San Juan Bahía Hemos disfrutado Como se debe De un atardecer Cartagenero fantástico Con la música de Boric García Con contenidos maravillosos Recordando el carnaval De Barranquilla Y también Esta maravilla Que nos acabas de presentar Harold Y una experiencia fantástica Que viví Junto a los chicos Del Salado Y es que la educación Es un motor De transformación social Si seguro que si Harold Y siempre en medio Para transformar Para educar Para instruir Sobre todo Porque lo que necesitamos Son seres humanos Integrales En su esencia Y eso es lo que Le quisimos mostrar A través de esta nota En Mosaico Internacional Hay dos puntos Muy importantes Que rescatar Y yo sé que tú Estás preparando Para los próximos Mosaicos Unos segmentos Muy especiales Dedicados al tema De la educación Vimos a los chicos Del Salado Que sufrieron mucho Cerquita ahí Al Carmen de Bolívar En este corregimiento Que fue víctima De la violencia Pero también vimos A la Camerata Erocha Que es un proyecto hermoso Que tiene Cartagena Y que en algún momento También les presentaremos Llegar hasta el Salado A mostrarle a los niños Que a través de la música También se hace arte Se hace cultura Se hace educación Pasa también Con el tema del deporte Y es que el aprovechamiento Del tiempo libre Se convierte en una estrategia De los padres Para que los chicos Vayan por el camino del bien Y eso es lo que yo llamo Vocación Eso es lo que yo llamo Hacer las cosas Desde el corazón No importa si es música No importa si es deporte No importa si es arte En general Pero la educación Es la herramienta Para la transformación Yo quiero recordarles A todos que estamos En este nuestro canal Viva la vida Y el Mosaico Internacional Que es un segmento Muy especial Dedicado al arte A la cultura A la gastronomía A diferentes ciudades Es de Colombia Y hoy es de Cartagena De Indias También hacemos puentes Que nos permiten llegar A distintos países De Latinoamérica Un saludo especial A la gente de República Dominicana De México De Argentina De Chile De Perú A toda la gente de Puerto Rico Que se conecta con nosotros Y a los hermanos colombianos Que están en los Estados Unidos Hola Desde aquí Y para siempre Porque este Mosaico Va para largo Y en Rhode Island Que son muy muy especial Siempre los menciono Porque nos recibieron muy bien Cuando estuvimos allá Y esperamos muy pronto Estar allá cerquita Compartiendo desde Mosaico Internacional allá Señoras y señores Sin más Nosotros nos despedimos A bordo del San Juan Bahía Deseándoles a ustedes Que tengan una feliz tarde Nosotros con un atardecer Cartagena Seguiremos disfrutando Y ustedes conectados Siempre con Mosaico Internacional Un gusto para todos Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video